La estación de bombero Pedro Pascual Gutiérrez del municipio El Tortuguero atendió la emergencia de un incendio en un puesto de venta de combustible a granel, misma que quedó reducida a escombro luego que los 240 galones de gasolina almacenados sirvieran de acelerante. La emergencia fue atendida por cuatro bomberos, quienes con el apoyo de la población lograron extinguir las llamas que consumieron 12 metros cuadrados de la infraestructura de Madericín, propiedad del señor Oscar Valladares Amador. Desde el 30 de agosto de este año 2023, las familias del municipio El Tortuguero cuentan con esta estación para atender emergencias como esta que se presentó. La inversión del gobierno nacional en la estación 185 ha atendido dos emergencias de incendio desde su inauguración. En Crónica TN8, Antonio Sujo.